Trabajadores de la refinería de Puerto la Cruz se congregaron en el Palacio de Justicia de Barcelona exigiendo mejores condiciones laborales, así como también repudiando el despido injustificado de un compañero de trabajo. Es inaceptable que Vladimir Carvajal, siendo miembro del Tribunal Disciplinario de nuestra Federación, teniendo un decreto de inamovilidad laboral, se ha despedido por una posición en defensa de la convención colectiva que Petrocedeño y PDVSA desconocen un 90%. En defensa de las condiciones y medio ambiente en trabajo, en defensa de la convención colectiva y de la autonomía del movimiento sindical. Nos devuelvo a nuestro compañero Vladimir Carvajal, el técnico, porque fue despedido injustificadamente por una retaliación política, simple y llanamente porque se criminaliza la protesta, se criminaliza la lucha y se le niega el derecho a los trabajadores a tener una calidad de vida digna dentro de las industrias. Asimismo, los trabajadores llamaron a una concentración en horas de la mañana de este jueves en el portón de la refinería principal de Puerto la Cruz. Desde Barcelona, Freya Farchek, Anzuategui Noticias.